Si hemos titulado este programa Voces y Silencios de Unamuno en Salamanca, ha sido porque esta ciudad está tan impregnada del espíritu de Unamuno que los silencios hablan tanto como las palabras del escritor. Aquí la ausencia es presencia y la presencia una apabullante realidad. Hace 50 años que Unamuno murió, y en nuestro recorrido por esas voces y esos silencios suyos, nos resulta emocionante vivir su espíritu, su espíritu que brota aquí por todas partes, y recoger ese espíritu como Salamanca recogió su cuerpo también, en esta castilla a la que tanto amó y a la que tanto cantó. Llevad mi cuerpo al maternal adusto páramo que se encara con el cielo. Despierta Salamanca, Betusta ciudad castellana, centro universal de cultura. Se despereza en cada rincón de sus calles, bosteza en las piedras de cada plaza, se levanta en el eco de sus recuerdos. Unamuno, don Miguel, el profesor rebelde, el filósofo inquieto y enelante, el agnóstico profundamente espiritual, el escritor austero, interrogante e inconformista, el hombre familiar, desasosegado y lúcido, se mece en su ritmo. El cotidiano fluir de la existencia se hace ciudad, y el paisaje palabra, sentimiento, literatura, y ambos, ciudad y escritor, se nos revela en unidad, fusión de sentidos y silencios, de miradas y análisis trascendentes, de río, piedra, universidad y creación literaria. Don Miguel, el intelectual bilbaíno que empezó a sentir el pulso de España en sus paisajes. Pizcaya, terruño entrañable. Castilla, el sentido de la vida. Salamanca, su alma, su motor creativo, alucinante y contradictorio. Don Miguel, Quijote empecinado en despertar a las gentes, a sus gentes, de eso que él denominaba modorra espiritual. Propulsor de una auténtica vida del espíritu, concebida como perpetuo estado de zozobra. Afanes de desencadenar un delirio, un vértigo, una locura cualquiera sobre las pobres muchedumbres ordenadas y tranquilas. Ya lo sé, soy antipático a muchos de mis lectores. Y una de las cosas que más antipático me hacen para con ellos es mi agresividad. Pero es, amigo, que esa agresividad va contra mí mismo, que cuando arremeto contra otros es que estoy arremetiendo contra mí mismo. Es que vivo en lucha íntima. Las ideas que de todas partes me vienen están siempre riñendo batalla en mi mente y no logro ponerlas en paz. Y no lo logro porque no lo intento siquiera. Necesito de esas batallas. Hay que sembrar en los hombres gérmenes de duda, de desconfianza, de inquietud. Y sobre todo y ante todo, nada de vivir en paz con todo el mundo. No, 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 no. No quiero vivir en paz ni con los demás ni conmigo mismo. Necesito guerra. Guerra en mi interior. Necesitamos guerra. Nos siguen, nos persiguen, nos espolean en Salamanca las palabras de don Miguel. Te recorta su sombra contra las piedras doradas en el declinar de la tarde. Se detiene el tiempo en un día de septiembre de 1864, en el instante en que nacía la vida un niño, al que pusieron por nombre Miguel. Reflejan las aguas la infancia, la adolescencia preñada de misticismo, hasta de deseos de santidad. Santidad. En él. En el hombre que más deseó, que más necesitó creer y que más interrogantes y crisis religiosas padeció. Bachillerato, lecturas de Balmes, Madrid, estudios de filosofía y letras, libros, libros, libros. Establecimiento de un orden de prioridades. Kant, Krauss, Hegel. Y un difícil aprendizaje del alemán para beber la filosofía en su lengua materna. Tiempo de misas diarias y comuniones frecuentes. Oposiciones a universidad. Todo es posible. La cátedra de griego de Salamanca le espera y su eterna dualidad, fe, razón, con su secuela de crisis espiritual, comienza a dar los primeros zarpazos. El resorte de vivir es ya el ansia de sobrevivirse en tiempo y en espacio. Solo es posible mantener esa lucha entre el corazón y la cabeza, entre el sentimiento y la inteligencia, y en que aquel diga sí mientras ésta dice no, y no cuando la otra sí. En esto, y no en ponerles de acuerdo, consiste la fe fecunda y salvadora. Una pugna, hay, que trascenderá toda su obra, que constituirá la perenne letra pequeña de sus escritos que se erigirá en atormentadora base de su filosofía y de su vida. De un don Miguel, al que se le decía que sentía con la cabeza y pensaba con el corazón. De una mente empeñada en sacar punta y en llevar la contraria. De un ser molesto, realista y consecuente. Deseoso de entender. Principio de una existencia aparentemente tranquila en Salamanca. Las calles salmantinas y el claustro de la universidad conforman el espacio regazo que acoge a don Miguel. El paisaje castellano alimenta su alma, sus anhelos más recónditos. Y su mano traza interminables homenajes a esta ciudad y a esta tierra. Gozosos o doloridos, pletóricos de amor. Es, mi ciudad dorada, tu regazo, como el regazo amado en que reside el corazón que por el nuestro late. Regazo de sosiego, preñado de inquietudes, sereno mar de abismos tormentosos. En él se vive en paz soñando guerra. Las horas en silencio dejan oír la voz con que nos llama la eternidad a la abismal congoja. Es, mi ciudad dorada, tu regazo, un regazo de amor todo amargura, de paz todo combate y de sosiego en inquietud basado. Soñando guerra. Las batallas almantinas de Unamuno no se libran ya en solitario. Junto a él, la esposa, Concha Lizárraga, sombra a su costado, apoyo distante de la vida activa de Don Miguel. Y sus hijos, uno de ellos fallecido a tempranera. Muerte de la carne propia, consumación de la desesperanza, infinita soledad circundada por el murmullo del Tormes y las torres de Salamanca. Aguas dormidas, verdura densa, piedras de oro, cielo de plata. Del agua surge la verdura densa, de la verdura como espigas gigantes las torres que en el cielo burilan en plata su oro. Son cuatro fajas, la del río, sobre ella la alameda, la ciudadana torre, y el cielo en que reposa. Y todo descansando sobre el agua, fluido cimiento, agua de siglos, espejo de hermosura. La ciudad en el cielo pintada con luz inmoble, inmoble se halla todo, el agua inmoble, inmóviles los álamos, quietas las torres en el cielo quieto. Y es todo el mundo, detrás no hay nada. Con la ciudad enfrente me hallo solo y Dios entero respira entre ella y yo toda su gloria. imparable la rueda del destino. Don Miguel es ya rector de la Universidad de Salamanca. Se sucede en los poemas, los escritos, descarga de tensiones, dudas y vacíos. Vida de Don Quijote y Sancho, soledad, recuerdos de niñez y mocedad, paisajes, la agonía del cristianismo, soliloquios y conversaciones. Frente al cielo o junto a ese fray Luis antecesor salmantino. Aquí, en esta misma universidad junto a la cual estoy escribiendo, hay una fachada del siglo XVI que se les invita y enseña a admirar a los visitantes y turistas. La fachada se abre a un patio exterior que es un encanto y un consuelo. Luego que ha cesado el vocerío estudiantil, cuando están cerradas y mudas las aulas, en horas o en días de vacación, sobre todo en las tardes lentas del verano, ese patio de las escuelas menores con su broncineo fray Luis de León en el centro, sobre un pedestal, con un eterno gesto de apaciguamiento, es algo que habla al alma de lo eterno y lo permanente. No doy por nada del mundo ese patio, henchido en su silencio de rumores seculares, ese patio sin ruido de tranvías, ni de ferrocarriles, ni de vana agitación humana. El eterno circular del tiempo va curtiendo, dibujando bajo relieves en este don Miguel, al que otro escritor, Maragall, veía como el último héroe en pie de una batalla perdida, rodeado de cadáveres y de ruinas humeantes, hirriéndose todavía, aunque ya solo. En este don Miguel, de palabra cerrada y rutas tortuosas, que un día dijo, Yo no quiero dejarme encasillar, porque yo, Miguel de Unamuno, como cualquier otro hombre que aspire a conciencia plena, soy especie única. Unidad armónica y ciclópea, imagen espejeante, hoy de las lejanas montañas natales, transfiguradas ya en altas torres elmantinas, en esas torres de Monterrey, frente a las cuales la duda de Dios se apaciguaba, la calma renacía. Torre de Monterrey, cuadrada torre que miras desfilar hombres y días, tú me hablas del pasado y del futuro renacimiento. ¿Es ley de piedra o libertad de ensueño lo que al volver las almas a encontrarse, las unirá para formar la eterna torre de gloria? Se atenúa el andar de don Miguel por las afueras almantinas, permanece el bullicio en un rincón de su mente y se acompasa su ritmo a la lentitud del cielo castellano, a la distancia infinita de ese horizonte yermo que se confunde con la tierra. El hombre, este hombre tan constreñido por la historia, no sabe, no puede, no quiere zafarse de la tierra sobre la que vive. Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, al cielo que te enciende y te refresca, al cielo, tu amo. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos, toma el presente en ti viejos colores del noble antaño. Con la pradera cóncava del cielo, lindan en torno tus desnudos campos. Tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro y en ti santuario. Es todo cima tu extensión redonda y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre es el que se respira aquí en tus páramos. Ara gigante, tierra castellana, a ese tu aire soltaré mis cantos. Si te son dignos, bajarán al mundo desde lo alto. Piedras confidentes de la plaza mayor de Salamanca, cuadrilátero de aire y luz. Teatro del mundo donde se pregonan las pasiones contenidas, donde la vida se transforma en farsa, donde, entre apuntes de novelas, ensayos y dramas, reflexiona don Miguel, oídos sordos al incesante tráfago una vez más. ¿Cuántas ya? Sobre lo divino y lo humano, la vida y la muerte, el paparatismo y la cultura. Multitud de artículos periodísticos, colaboraciones. El adular al público es una de las más bajas villanías. Hay muchas veces la obligación moral de irritarle. Demasiados aduladores tiene. Yo, por mi parte, jamás me he propuesto decir a mi público aquello que éste quería oír. Y si unas veces le desconcierto y otras le irrito, lo celebro. No me gusta adormecer a las gentes con canciones de cuna. El mundo se contrae sobre sí mismo y un amuno presagia las más duras batallas. Injurias al rey Alfonso XIII de institución de su cargo de rector. Sordos gritos de libertad. Baja del cielo, libertad sublime y humillándote al mundo hazte terrena. Rompe los grillos del derecho infame y ensánchanos la tierra. y humillándote y humillándote y humillándote y humillándote. Puyas contra el dictador primo de Rivera, deportación y exilio. Y más allá de la frontera, Dolmiquel permanece aquí, en su paisaje, con la emoción irrestañable ante las ciudades de España, ante la ciudad, problema estético y compromiso doctrinal. Embargado por un eco de tristeza, de nostalgias que confunde paisaje, religión y patria. Si un hombre no siente lo que tiene en de alrededor, lo concreto, lo tangible, la patria, podrá ser un gran filósofo, un gran pensador, un gran sociólogo, pero un poeta no. Yo no he encontrado todavía paisaje feo ni comprendo cómo hay quien lo encuentre, cómo no comprendo que se confunda lo triste con lo feo. Hay tierras tristes, tristísimas, desoladas, saharicas, esteparias, pero muy hermosas, solemnemente hermosas. sueño recurrente, salamanca. Triunfal regreso, caricaturas de la cambiante diosa Fortuna, de nuevo, entre los estudiantes, el rector. mirada escéptica, laberinto de encontrados sentimientos, reencuentros, puente romano, iglesias, la vieja catedral, claustros silenciosos, conventos de murmullos apagados, paseos, calles, hay que rastrear las huellas. Explica Dolmiguel a sus alumnos los secretos de la lengua y junto a ellos no cesa de aprender. Unidos recorren el sendero del porqué, el ir más allá de definiciones o enunciados. Y a ellos les ofrece su última lección, para siempre ya rector vitalicio de la Universidad Salmantina. Tened fe en la palabra, que es la cosa vivida. Sed hombres de palabra, hombres de Dios, suprema cosa y palabra suma, y que él nos reconozca a todos como suyos en España. se acelera el vértigo existencialista, se eterniza lo momentáneo. Queda el sedimento de lo que se ha sufrido como sustento de la propia vida. No cabe el olvido en las palabras angustiadas del diario íntimo. Quiero consuelo en la vida y poder pensar serenamente en la muerte. Dame fe, Dios mío, que si logro fe en otra vida, es que la hay. El contemplador contemplado no incita ya sino a escuchar la conciencia, la de cada uno y la colectiva. Aspira al compromiso de la universalidad, de todos y para todos, del hombre al que él quería servir de vocero. Anela la inmortalidad, no puede conformarse con la literatura. Quiero mi paz ganarme con la guerra, conquistar quiero el sueño venturoso. No me des ocio el que tu entraña encierra, desclarecer enigma tenebroso. Y cuando al suelo torne de la tierra, haz que merezca el eterno reposo. Vendrá de noche cuando todo duerma. Vendrá de noche cuando el alma enferma se emboce en vida. Vendrá de noche con su paso quedo. Vendrá de noche y pasará su dedo sobre la herida. Vendrá una noche recogida y basta. Vendrá una noche maternal y casta de luna llena. Vendrá viniendo con venir eterno. Vendrá una noche del postrer invierno. Noche serena. Vendrá de noche, sí, vendrá de noche. Su negro sello servirá de broche que cierra el alma. Vendrá de noche sin hacer ruido. Se apagará a lo lejos el ladrido. Vendrá la calma. Vendrá la noche. La calma es la hora de la calma, del sereno vacío, del balance de ausencias. Pero aún queda una última congoja. Y hoy, al entrar en ti, siento en mi pecho luchas de bandos y civiles guerras. Y con rabia de hermanos, se desgarran en mí mis ímpetus. Tras las ventanas de su casa de bordadores, contempla a don Miguel cómo su salamanca se tiñe de rojo. Su permanente lucha interior queda ahora afuera. Ha estallado la guerra. Harto de batallar, su cerebro de 72 años se rinde. El 31 de diciembre de 1936, un ataque cerebral pone fin al sentimiento trágico de la vida, a su ser para la muerte, a su máximo adversario. Todavía queda tiempo para mirar una vez más, tal vez furtivamente, Salamanca desvaneciéndose. Para conversar con ella y seguir, siempre seguir. A las entrañas de la tierra madre, remanso de quietud, yo te bendigo, mi Salamanca. Y cuando el sol al acostarse encienda el oro secular que te recama, con tu lenguaje de lo eterno heraldo, di tú que he sido. Y así fue. Un largo silencio, después de este breve programa de televisión, nos invita a que Unamuno siga resonando en los oídos de la inteligencia, y a que sus palabras sean, como él mismo dijo, heraldos de esperanza, vestidas del verdor de sus recuerdos. Lací, me crié, me eduqué y viví hasta mis 27 años en un puerto. Y después me vine a esta ciudad interior, de la meseta, por donde corre un río que no trae ni lleva más que sus aguas. Pero puedo aseguraros que si allí, en mi nativo Bilbao, se me despertó y aguzó el sentido de la curiosidad universal, de la inquisitividad, paséseme la palabra, aquí no me ha faltado materia en que ejercerlo. ¿Y acaso con ventaja? Pero, ¿a qué he de hablaros más de esta ciudad? Siempre que os hablo de mí, de mi España, de cualquier otra cosa, os estoy hablando de ella. No la juzguéis por mí solo, pero creed que si hay algo en mí y en mis escritos que os satisfaga, a esta ciudad de Salamanca se debe ello en mucha parte. Salamanca Salamanca